¡Oh, Dios mío! ¡Está frío! Hablando de frío. Ah, muy bien. ¿Por qué es Pidder? ¿Qué usa Bertram? Mi opinión es que lo usa para fabricar armas para su ejército. Pues, ¡vamos! Estoy sueño de un... ...Cristas rojo. Ok. Tienes que obtener una arma por la línea. ¿Ok? Y las líneas deberían ser mejor que eso. Tienes que encontrar tu camino a la fábrica de Santa. Y la fábrica de la fábrica de Santa. Tal vez tiene un poco de cocina de coco. ¿Por qué voy a matar a Santa Claus? Hay que localizar la entrada. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Joder! Ya empezamos. Bueno, pues... ¡Vamos a ver! Uy, estos. ¿O son duros? Son duros, son duros. Son duros. Bueno, pues intentaré... ...dar en la cabeza. Eso siempre funciona, ¿no? No siempre funciona. Pero... ...bueno. Venga, vamos a ver. Me cago en 10 Pues nada Vamos aquí Y ahí a tomar por Por rasca Venga Vida Venga Venga Encima con lo que Me tenéis que dar las gracias Por daros ahí calorcito En este tiempo ahí tan fresquibili Venga Eh Dinero Dinero Venga ¿Nada más? No, nada más Por aquí Eh Bueno, he decidido Que voy a pasar olímpicamente De las misiones secundarias O sea Hostia, 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 hostia Hostia, hostia Eh Vale Vale, no No hace nada ¿No? Sí, sí hace, sí No, pero no Vale, pero tú sí haces Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Esto Venga A ver Vamos a ver Hay que entrar por ahí Hay que entrar Mira, se entra por aquí Muy bien Ahora, ya hemos entrado ¿Ahora qué? No Ya estamos Tocando los huevos Vale Vale Vale, entonces Tengo que volver para atrás O cómo va el tema Porque por ahí No voy a poder pasar Localiza la entrada De la fábrica Allá en la piscina de lodo Correcto Oh, 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 oh Encima están disparando Tú Uy ¿Y este? ¿Por estar borracho? Bueno, venga Venga, ¿y cómo? ¿Y qué hago? Ah, bueno ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Vale Muy bien Vale Mira qué cabrón, tío ¡Uf! Qué cerdaco Joder Encima Venga Fiesta Bueno, no pasa nada Venga Mira Mando dinero y todo Por morir Vale, ahora sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que me la has liado, parda ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno A ver ¿Qué hay que hacer? A ver Vamos por aquí Tiki, 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 tiki Echirigua Muy bien Venga Recargamos aquí un poquito Eh, vale Vamos por aquí Eso es Eso es Eso es Eh, dinero Hombre, no me quito yo el dinero Vamos Venga A ver, tú Enano Enano, coñón Vale Eh, que aquí hay uno escondido Tú Y ¿De dónde me disparan? Pues ¿sabes qué os digo? Toma por culo Ya está Giramos Ahora se pondrá como principio otra vez Con las aguas fecales ahí Ahí está Muy bien Di que sí Uy, regalitos Qué bien Uh, qué feos Vale Vale Eh, técnica Técnica La misma de antes Ah, o sea, que se acercan para explotar solo Vale Muy bien Eh Mierda Me caí Yo no puedo coger eso, ¿no? No Ay Iros Iros a cagar Iros a cagar Joder Toma Eso está ahí a los tres, tú Venga, me siguen más Me siguen más Pero dale Ahí está Vale Vale, muy bien Me cargamos Eh No, si no dejan de salir No La madre que los parió Dios Qué asquete Ahí Encima Vuelvo aquí Vale De momento Aún así No me salen más Vamos a ver ¿Qué más tengo por ahí? Ah, bueno, no Tengo que volver por Tengo que seguir por donde he subido antes Vamos que os follan Que estéis ahí en la lejanía A ver Venga Venga tú Menos válido Mental Ahí está Me vuelven a disparar Me vuelven a disparar Si es que Qué asco de ahí Vale Mira O sea Encima no se corten Un pelo Toma Toma Uy Encima estos Parece que van a la cabeza ¿O no? Muy bien Vale Dame armas, tío Dame una Vete a cagar Vale Vamos a ver ¿Aquí qué hay? Aquí puedo Igual aquí hay algo así Chulo A ver Salud Salud ¡Rupert! ¡Un Rupert! Mira Es Mech No la puedo quemar a Mech Da igual Venga Tú Vamos para allá Ya por curiosidad O sea Hostia Un santa ¿Eso es un santa? Ah no Joder Que mal lo he visto Vale Y esto Vale Esto Quiero suponer que Vale No Vale Vamos para allá A ver Que nos separa Esto Uuuu Que de cositas Para destruir Venga Eso se para Madre mía Madre mía Vamos a ver Venga Quemamos Quedamos Seguimos quemando Seguimos quemando Ahí está Ahí está Eh, 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 eh Ojo Mira Ahí está Ahí está Vale, vale, vale Mira ¿Quién me está disparando? Venga Recargamos Oye Mierda, mierda, mierda Recargamos Venga, venga, venga Venga, venga Ahí Olo, lo, 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 tú Que explota Vale Vale Vale, que Si ese tenía una cara de Vaya La madre que los parió Vale ¿Menos mil? ¿Qué dices, chaval? 30 Ahí está Muy bien Vamos recuperando Venga, vamos a recuperar Poco a poco Vamos a recuperar Poco a poco Tú Cacho perra Ahí Madre mía, madre mía Tú, esto es Esto es la guerra Dios mío Esto es la guerra Dios mío A ver Venga, va Ahí está Venga Eh Salud 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 Por favor Por favor Que me veo que estoy aquí sufriendo un poquito Más salud Quiero más Ahí está Salud ¿A ti te puedo pillar desde aquí? Digo yo que sí, ¿no? Lo estoy pillando Vale Bien Recargamos Venga A ti Ahí está Vale Bien Aquí, aquí, aquí Este Uy Tenía ahí A ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Ah, coge Rupert ahí A tope Venga Ajá Y ahora caen regalos ¡Hala! No, no, no Que no son regalos, tú Que... No No por Dios Tío Joder Tengo que pasar por ahí Madre mía Te tengo que... Buah, chaval Que os den por el culo, mira Que os activéis Y os den por el culo Mira, voy a aprovechar para coger aquí Que tengo mil Ahí está, vale Ah, que no me pillé, que no me pillé Mira, mira, mírale Mírale, mírale Ahí está Oh, no, no, no Vaya, me pilló No, por aquí no se puede ¡Oh, qué cabrón! Tú Cacho, perra Arde en el infierno Vale, creo que no... Creo que podía haber ido por el otro lado Pero bueno Mejor Mejor así Mejor así Venga Ahora Vale Mira que va a haber algunos Que tengan el... Venga Igual Ahí, estamos Muy bien Y ahora tenemos que ir... Ojo, ojo, ojo No, 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 no No, no, no No, no, no Que os den por el culo Vamos O sea Vamos ¡Ay! ¿Quién me ha dado? Vale Me están dando Me están dando y no sé por dónde Venga Venga Ahí está Vale, vale, vale Venga Cogemos Mira, ¿dónde estaba? Tú Aquí había otro ¡Hola, hola, hola! Uno Uno gordote Venga 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 ¡Hola, hola, hola, tú! Vale ¿Qué era eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es que me dispara? Ah, pero me dispara... Joder, vale, vale Venga Eso es Muy bien Vale ¿Ahora de dónde me dispara? Qué cabrones, tío Es que... ¡Puah! Qué ascos tengo No No flipes Joder Mira La primera Normalmente suele ser Bastante manco Para estas cosas Pero mira Vale, vale, vale Eh, eh, eh Tú, al fin no te he visto Vale Muy bien Venga Y ahora Y ahora Aquí ¿Eh? Y la hostia Activamos el ascensor Vale, y ahora Para arriba Vale, quiero suponer que esto Esto me tira Me tira Esto me tira Me, me... Vale, 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 vale No, no, no Uy Venga, va Por si acaso Venga Vamos para allá Vamos Ahora hay que tirar para allá Joder Joder Venga, venga, venga Morir susto ¡Holo! ¿Me ha dado? No sé si me ha dado Sí Ahora hay algo que sí me ha dado ahí Vale Venga Vamos a recoger Que no he cogido hasta ahora Pero bueno ¿Qué más da? Eh Salud La salud siempre es buena Y la munición también No sé si he cogido lo que tenía ahí No, he cogido no Ahí, ahora Que son feos, eh ¡Eh! Ojo, ojo, ojo Aquí ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Hay un generador de... De... Hola Chaval Venga, va Prooper ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué? 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 Me cago en... Me cago en sus muertos, chaval No, no, no Va, chaval Va, chaval ¿Pero qué locura es esta? Venga, pues... Venga, pues... Ahí está Ahí está Ahí está Ah, mía Ese también se... Ese también le he matado Vale Vale Madre mía, chaval ¿Qué locura? ¿Qué locura? Venga Vamos a localizar el despachito Cogemos el dinerito Cogemos Calendario Total, no los voy a coger todos Pero bueno Tan, tan, tan Tan Mira, qué guapo Sí, y... ¿Cómo nos mata? Derrota a Santa ¿Y cómo lo hago? No puedo entrar Porque me voy a quemar Bueno, no puedo entrar Porque no me deja Así que... Vamos Por aquí fuera No Como odio los... A la gente voladora Espérate, espérate Que a vosotros A vosotros tengo esto Ahí está Ahí está Vale Bien Vale, pero yo creo que no me tengo que centrar tanto en estos Porque... ¿Dónde están? A ver Tú Salud Ah, mira, 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 mira Algo que llevo sin ver Ahí está Ahí está Vale Vale Vale, mira Es que yo voy a destruir esto Ah, no Fua Pues lo voy a tener jodido, eh No Ahí está Vale Vale Cuidado que te tiras O sea que tengo que... Reventar Otra vez Otra vez me ha quitado mil, chaval Qué asco das Venga Pues sal por los renos Joder Con lo fácil que ha sido la de Peter Con lo... Madre mía Joder Anda que no es difícil darle ni nada Su... Madre Venga Cogemos Me cago en todo lo que se menea Oye, moriros Hostia Tú a... Vale Cogemos munición Ya está cogida Vale Venga Cogemos rápidamente munición He dicho rápida Ahí Vale Cogemos otra munición Rápidamente Venga 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 Ahí está Ahí está Muy bien Venga Venga va ¿Dónde estás? Ven aquí O sea que encima tengo que tener ahí un... Trabajo de precisión ¿No? Ahí Vale Venga 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 Macho Oh Muérete Venga Vale, duro Vale, duro Ahí está Vale Ya queda menos Ya queda menos También de vida me queda menos Pero bueno Vale Cogemos munición Usamos esto Vale Vale A ti A ti Mira, ahí hay vida Esto es munición Ahí que viene Epa Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Joder, joder, joder Joder Está en fire Dime que tú tienes No, no tienes Venga Me va a matar Me va a matar Ahora ya no Sí, claro Y quieres que Buu Y quieres que lo coja de ahí, ¿no? Mierda La puta Hombre Venga Venga Venga, 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 venga Joder Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Madre mía ¡Oh, no, 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 no! Qué cabrones Vale, vale, vale Quiero salud No hay ni un solo paquete de salud Madre mía, chaval Porque me está costando esto Joder Madre Uf Buah, chaval Me estoy saturando ya y todo, ¿eh? Joder Lo supone Me lo estoy imaginando Venga, venga Hala Me quitan los mil Y ya está Todos contentos Joder Pues eso sí me quita un mogollón Ahora mismo Aquí no te había visto No te había matado todavía Venga Venga, que ya no queda nada, tío Venga Venga, que ya no queda nada Que ya está muerto Que bueno Técnicamente no le estoy matando a él Estoy matando Ahí, salud Técnicamente estoy matando a los renos No a él O sea ¡Ah! Le quedó un toquecito al reno Venga, venga, venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ven aquí Joder Joder Qué tonto que soy Uf Buah, chaval Esto está durando demasiado ya, eh Pero mátale Venga ¿Dónde estás? ¡Vale! Joder Venga, venga, venga Que solo queda uno Que solo queda Rudolf Venga Madre mía Lo que estoy sudando O sea No es normal Lo que estoy... Ay, salud, salud Salud Por Dios Yo creo que no estoy usando Lo que debería de usar Venga Venga Vale 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 Oh Chaval Puto Rudolf No te preocupes Ahora mismo la regla Taca Y la hostia, chaval Ryan, este chaval Está haciendo armas Para matar a ti Y a todos los que te amas Venga, tienes que comprar Algunos bolos, hombre Debes estar haciendo Este tipo de cosas, ¿sabes? Lo que sea ¿Dónde crees que vamos a ir ahora? Tal vez a un país de colegios Porque tú Pidra Y a todos Vale Pues muy bien Pues nada Pues... Eso ha sido todo ¡Uh! Me la compro ahora mismo Bueno, pues Lo dicho Hasta aquí Ha llegado el capítulo Ya sabéis Lo de siempre Like favorito Si os ha gustado Y para más Y a ver ¿Qué más? Y... Bueno Tienes ganado Esto no me contaré Me quitarán los... Todos los de 10.000 Que me han... 10.000 o 1.000 Da igual Mucho dinero me han quitado Eh... Lo he dicho Like favorito Si os ha gustado Para más Y si aún no lo estáis Suscribirse no cuesta nada Y ayuda mucho Venga Hasta la próxima C CONNOR ists... Es...